Bueno, ciertamente, y lo de la teoría de la diplomacia suave era una de las frases aplicadas por Theodore Roosevelt en 1901 cuando decía, habla suavemente, pero lleva un gran garrote y llegarás lejos. Esa era una forma de decir, o sea, tú puedes amenazar, en este momento lo que está es una amenaza de más de 130 mil soldados apostados en las inmediaciones de la frontera ucraniana con Rusia y viendo que la diplomacia se está tratando de imponer para evitar una guerra. Ayer nosotros hablábamos un poco más de esto y yo decía, si llega a suceder que se da un tiro, se explota una bomba en territorio ucraniano por parte de Rusia, eso repercutiría aquí en República Dominicana. O sea, todo eso repercute aquí económicamente a través de la variación y las alzas de los precios de los combustibles, que la verdad es que los mercados internacionales solamente con el rumor en cualquiera de los elementos de bolsa y demás, igual que el combustible, se manejan por especulaciones, se manejan por especulaciones. Si usted cree que algo se va a caer y usted sale y retira sus bienes de ahí, pues esto puede ir colapsando, si lo hace todo el mundo igual. Y la situación también de la escasez en medio de una crisis, si se diera esa guerra. Yo quiero inclinarme porque pase lo que dice Gilbert, eso es hallante solamente, eso es solamente una presión mediática, ojalá que sea así. Porque ciertamente nosotros, como tú dijimos, estamos aquí en la diplomacia doméstica, mirándolo, desde el patio donde no hay una cascabel ni siquiera. Mira, aquí no hay nada de suficiente peligro para que asuste a una de estas potencias. Es verdad, nosotros lo estamos viendo como espectadores. Pero sí pasa porque lo que está sucediendo y la tensión que hay generada por estos países y por el interés de mantener el control, la hemonía sobre Ucrania, de Rusia, que escuchaba un conversatorio de unos amigos, europeos todos, donde daban la razón a Rusia. Yo quería tratar de entender también, viendo la perspectiva desde cada parte, por qué Rusia tiene razón, otro por qué Ucrania tiene razón, entre otras. El punto principal aquí es que hay una amenaza de guerra. Y esa amenaza de guerra nos amenaza a todos, porque ya sin haberse tirado un tiro, hay efectos colaterales que poco a poco, gradualmente, van causando su efecto aquí en República Dominicana con precios de productos que nosotros no producimos y que nos afectan.